Como vos dijiste, estamos al frente de la Asociación de Básquet de los Valles, continuando con la actividad basquetbolística, en este caso ya desarrollándose la segunda rueda del torneo anual, así que gracias a Dios con todas las fechas cumpliéndose como tienen que venir siendo, ya que dentro de dos o tres semanas tenemos pensado llevar a cabo los play-offs en cada categoría para ya sacar los campeones del año. Perfecto, ¿en qué categorías siguen jugando? Estamos jugando en todas las categorías, desde lo que es pre-mini, mini, que es recreativo, la categoría U13, U15, U17, U19, mayores femenino y mayores masculino. Y los días sábados se están haciendo encuentros con lo que es pre-mini, mini, U13, U15, U17 del basquet femenino. Bueno, ¿dónde les toca jugar a las diferentes categorías en estos días? Bueno, cada club tiene su fecha de local, en esta semana el Club Rivadavia está viajando a Monterrico, en Talleres de Perico se está cumpliendo otra fecha, en Pampa Blanca se cumple otra fecha y en el Club Sapla otra fecha, así que eso es lo que está correspondiendo a esta semana y todas las semanas van rotando las localías. Bueno, ¿han recibido un subsidio o premiaciones por parte, porque ustedes jugaron, ¿no?, esta asociación, la Copa Jujuy. Sí, este año hemos tenido la posibilidad de presentar dos equipos, tanto el femenino como el masculino de la Copa Jujuy, así que bueno, hemos tenido la posibilidad de salir con las chicas en el séptimo lugar y con los varones hemos terminado cuartos, así que hemos tenido un premio que no ha otorgado, digamos, la Secretaría de Deportes de la provincia, así que bueno, vamos a destinar esos fondos para lo que es la mejora en cuanto a la indumentaria de la asociación y material deportivo que por ahí, al ser de una asociación que hace pocos meses está funcionando, todavía carece de esos elementos, así que nos viene muy bien ese premio, esa ayuda que no ha dado, digamos, el gobierno de la provincia. Gracias. 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 Gracias.